Ya ven como si saben bailar la wey, ya ven como si, oigan, éxito del señor, si, César Juárez Porque el cóndor Quien sabe si pasa, no la neta no se wey Y el saludo es para Ulises Monroy y el famoso pollo Sa, sa, viene, vamos a bailar Todo un éxito de César Juárez La versión de Toluca la Bella, nos la dedicaron pollo, venga Échale un perrazo a César César El cóndor Famoso pollo Sa, sa, vamos a bailar, vamos a gozar El DJ Cordero Salud ¿Cómo dice César? Ahora ¡Cóndor! ¡Górala! Echale pajarito César Echale pajarito Chacan Mijá para ti mochila vaya que bonito ya viene César Juárez fantasma que gire que gire que gire como yo ahora lobos ahora lobos tercer aniversario con papá perro la perro banda y esto es Pantan 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 Pusco adelante mochila mochila bonito papá bonito papá dale con sabor Ulises Monroy la frecuencia boricua viene sonido fantasma ahora papi ahora la ganare esto es el equipo de cumbia no toca cumbia 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 púñalo chamb wire los notico ¡Ponete! ¿Cómo dice César? ¡El cóndor no pasa! ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Adiós! ¡Me escapé de mi casa! ¡Para poder llegar! ¡Porque Lissens Monroe no le podía fallar! ¡Tocopo y los amantes forever! ¡La bandera de Antonio! ¡Vinqui chicos, luz buena! ¡Callejeros Barrio Azteca! ¡Chistudos! ¡Mierda! ¡Queremos!